Hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Vamos a comenzar a ver este video que tiene como título Independencia de la India, eventos principales. El objetivo de esta presentación es identificar los eventos históricos del origen de la India. Además buscamos conocer los principales eventos que tienen que ver con la independencia ya de la India y por último explicar la forma en que la desobediencia civil y la protesta no violenta van a originar una nueva nación. Entonces, dicho lo anterior, es momento de iniciar. Y así entonces vamos a iniciar diciendo que una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, pues la devastación y desolación provocaron movimientos de liberación en los continentes asiáticos y también por supuesto en el continente africano. Se va a dar un efecto dominó primero en el continente asiático y después también va a contagiarse el continente africano. Por supuesto, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, las potencias europeas pues van a estar debilitadas, van a estar digamos descuidando sus colonias en estos dos continentes, lo cual pues va a ser aprovechado por los naturales, por los habitantes de estos mismos para poder consolidar sus movimientos de independencia y en el caso de la India, pues será uno de los primeros que comenzará a independizarse. Y bueno, vamos a hablar un poquito ya de lo que es la India y sus orígenes. Son descendentes que lo que hoy es la India va a ser el dominio de su territorio por parte de algunas dinastías turcas, que lo estamos nosotros viendo ilustrado en el mapa, ¿verdad? La parte norte va a estar dominada por turcos. También va a haber un cambio y se va a haber una época donde los mongoles van a tener este dominio sobre lo que hoy es la India y también los ingleses. Los últimos, por supuesto, serán los ingleses. Y entonces estamos hablando de un dominio que va del año 1206 a 1857. Los historiadores comúnmente dividen la historia de la India en una India clásica que va principalmente del dominio de los turcos y mongoles hacia atrás y ya se habla de una historia, digamos, de la India moderna a través de la colonización de los ingleses hacia adelante. Y así entonces tenemos un poquito del origen de lo que hoy es la India. Bueno, hablar en pocas palabras de la independencia de la India, pues es hablar de un movimiento social encabezado por Mahatma Gandhi, que será uno de los líderes, entre otros más. Y bueno, este movimiento social va a tener como, digamos, esencia la protesta no violenta y la desobediencia civil. Digamos, son los dos aspectos que van a provocar la situación relacionada al dominio por parte de la cuestión relacionada a que no haya violencia, ¿verdad? Recordemos que la gente de la India, pues son enemigos de la violencia. Uno de los primeros eventos va a ser, en este caso, en 1857, con la cuestión relacionada a la primera guerra de independencia. Aquí va a existir una situación que se va a conocer como la sublevación de los sipayos. Son soldados hindús que están promoviendo la situación de igualdad con sus iguales, los soldados ingleses. Había una distinción en el trato hacia los hindús y hacia los ingleses en el tema militar. También otra característica de esta, digamos, primera intentona de independencia de la India, pues va a ser esta cuestión de conflicto que va a haber por la situación de que los ingleses hacían o producían balas utilizando grasa de vaca. Y esto va a ser algo que va a chocar culturalmente con la gente de la India porque recordemos que la vaca es considerado hasta el día de hoy un animal sagrado para la gente de la India. Y el uso de su grasa para fabricar balas, pues era algo que por supuesto la gente de la India no aceptaba. Lamentablemente este primer proceso no va a tener muchos frutos, pero ya se estaba promoviendo la independencia de la India. En el año de 1885 se va a fundar el Congreso Nacional Indio. También hay que verlo como uno de los actores principales de esta independencia de la India. Y aquí se va a tener ya la participación de nuevas clases sociales. Tenemos ahora a estas nuevas, digamos, personas que se están preparando, que están estudiando, que están al pendiente de lo que pasa en el mundo y comenzarán a tener esta cuestión de promover pues la independencia de la India porque se oponían por supuesto al dominio extranjero por parte de Inglaterra. Y entonces este Congreso Nacional Indio pues va a ser uno de los pilares fundamentales en la independencia de la India porque es allí donde se va a gestar esta cuestión de la promoción de una nueva nación. Ya en el año de 1903 comienza a fragmentarse este inmenso territorio que era la India y en el año de 1903 Bangladesh se va a separar de la India. La razón fue por supuesto este sentimiento que ya era, digamos, permeable en algunas partes de la India, este sentimiento anti-británico que por supuesto será el que va a motivar a dicha fragmentación. Vemos en el mapa que estamos aquí este proyectando pues la cuestión del territorio de lo que hoy es Bangladesh, este fue parte de la India y la separación pues se ve esa situación del sentimiento anti-británico. En el año de 1915 se va a obligar a la gente de la India a participar en la Primera Guerra Mundial. India va a aportar 1.300.000 soldados para la causa inglesa. La población por supuesto no va a estar de acuerdo. Recordemos que esta cultura de la India, la gente de la India pues no tiene esta cuestión de ser violenta, rechazan todo tipo de violencia. Con todo y eso pues la gente de la India va a ser obligada a participar y este va a ser un evento importante. Por supuesto va a hacer que este sentimiento anti-británico pues crezca. En el año de 1922 Mahatma Gandhi va a buscar la igualdad entre la gente de la India y la gente de Inglaterra. Entonces esta situación va a ser por supuesto la petición que hace en este caso Mahatma Gandhi será que la gente de la India tenga sus propias tierras para poder vivir del fruto de su trabajo y así entonces va a iniciar este movimiento de desobediencia civil. Ya habíamos platicado un poquito sobre esto. La desobediencia civil es la cuestión del rechazo hacia todo lo que tenga que ver con Inglaterra. Desobediencia civil es no pagarte impuestos, ¿verdad? No pagar impuestos ingleses, no obedecer las leyes ingleses, bueno de la corona inglesa y así entonces la defensa civil incluso prohibía la cuestión de comprar productos hechos en Inglaterra y entonces este movimiento es muy interesante porque no utiliza más que esta cuestión de no obedecer lo que tendrían que estar obedeciendo. Un año después en el año de 1923 Gandhi ya termina en la cárcel. Por supuesto las razones tienen que ver con esta situación de ser el líder y en muchas partes de la India se van a presentar protestas. Mahatma Gandhi entonces ya en ese momento pues era popular en toda la India y comienza ya a convertirse en una figura principal del movimiento de independencia de la India. La fotografía que estamos observando tiene que ver con la marcha de la sal promovida por Gandhi años después en el año de 1929. Gandhi va a hacer esta marcha de 300 kilómetros donde por supuesto está en contra de los impuestos que se habían promovido por parte de la corona inglesa donde había un monopolio. La gente de la India no podía producir su propia sal y Gandhi llama a la población a ir a la playa, a ir al mar y poder en este caso producir su propia sal. Entonces eso también será uno de los eventos importantes, la marcha de la sal. Y bueno ya en el año de 1939 se va a iniciar la segunda guerra mundial. Este hecho por supuesto va a ocupar a la corona inglesa a participar activamente sobre todo en el caso del continente europeo y entonces por supuesto lo que va a hacer la India es aprovechar esta segunda guerra mundial para consolidar su movimiento de independencia. Y entonces al final por supuesto tendríamos que entender que es un evento externo como la segunda guerra mundial lo que provoca el descuido de los ingleses y que la gente de la India pues termine ya de motivarse, la gente se desborda a las calles, hay manifestaciones. Repetimos, son manifestaciones no violentas porque al final hubo un momento en que la gente de la India quería ocupar la violencia por el asesinato que hubo por ahí de algunas gentes de la India y de algún soldado inglés. Pero Mahatma Gandhi tuvo esta posibilidad de tener el control y de llamar a la gente a que se ocupara de una protesta no violenta y fundamentada sobre todo en la desobediencia civil. Y bueno de nueva cuenta Gandhi va a terminar en la cárcel en el año de 1942. Las protestas en este caso pues van a ser ya multitudinarias. En muchas partes de la India la gente se va a volcar a las calles protestando porque Gandhi estaba en la cárcel y esto pues va a tener una respuesta por parte de la corona inglesa. Va a haber 100.000 personas que van a terminar en la misma condición en la cárcel. Pero esto por supuesto tendrá que verse como un hecho que está ya de cierta manera anunciando algo que por supuesto ya no se iba a detener, ¿no? Este movimiento de independencia y ya es en el año de 1947 cuando se hace la declaración formal de la independencia de la India. Van a ser otra nación que en este caso se trata de Pakistán. Lo estamos viendo en el norte, en la parte norte de la India en nuestro mapa, en la parte de arriba. Y bueno Pakistán también era parte de la India. Aquí va a haber una separación, la declaración de la independencia pues pedía que todo este territorio ya tuviera esta cuestión de su propio gobierno. Pero la gente del norte de la India, lo que hoy es Pakistán, profesaban y siguen profesando en su mayoría una religión musulmana. Y entonces será la religión lo que va a motivar a que la gente del norte de la India funde su propio país por estas distinciones. Porque en la India sí hay musulmanes, pero también hay una gran diversidad de otras religiones. Y Pakistán fundamentalmente el día de hoy sigue siendo una nación de corte musulmana. Y entonces esto va a generar por supuesto que se fragmenta un poco más el territorio de la India y el nacimiento de una nueva nación que conocemos como Pakistán. Y con eso terminamos. Damos cierre a esta presentación. Agradecemos muchísimo su atención. Y bueno, dejamos esta pregunta abierta para que nos hagan ustedes el favor de opinar y conocer su punto de vista sobre por ejemplo el tema de la desobediencia civil. ¿Qué opinan ustedes de estos movimientos que son como herramientas que se pueden ocupar para generar grandes cambios? Sucedió en la India. Nos gustaría conocer su opinión sobre esto y por supuesto estamos al pendiente de su opinión. Pues sería todo por mi parte. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos pronto.